El mi, oye, es el milanguilar, mi, mi, mira mi axila, en quien te ve, yo soy el caballo chiricano, mejor conocido como el papi milliano, ay, este es el estilo de el milanguilar de, el milanguilar de, el milanguilar, este es el estilo de el milanguilar de, el milanguilar de, el milanguilar, oye mami ya tu sabes quien llego, soy yo, el milanguilar, el arrecho en verdad, soy rico, no soy rico, este flaco quiere fama, no soy original, este video, si una copia, la gente toda haciendo fila, pa' grabar una parodia de peter la anguila, la cámara no tiene pila, si no subo follower, te enseña a gozila, este es el estilo de el milanguilar, no te dejo tranquila, me robo tu mochila, ahora yo no se que mas rima con anguila, si gorila, manila, clorofilo, tranquila, manila, tu sabes quien llego, yo, 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 quiero hacerme rico, quien te ve punto com, con diego y tete, arroba, cocho man, quien te ve, arroba el mes music, yo mismo me entiendo, corra el video y ponsela a tu mamá, quien 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 te ve punto com, con diego y gallo boys, el mis, el mis, no puedo creer que acabo de grabar esta porqueria, Mi nombre es Elmis Ojalá que esta vez no me vuelva famoso Si no, renuncio No vinimos a Panamá, rascaron las huevas Le mato a la mamá, al perrito Y si no tiene perrito, le compro uno Dejo que se encariñe y después se lo mato